Música 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 ¿Escupado? ¿Qué? 300 me salieron en febrero Me fijé en Mercado Libre cuando estaba viendo lo de tu fuente están en 1800 ¿Y vos lo podés ver? 300 ¡Es una ganga! Música Uy, esta carrera está buena Uy, se me fue el auto ¿Se fue solito? Solo, solo, solo ¿Tú no te toque de atrás? Nada No, 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 se me fue solo Chau Epa, a los Schumacher me pasaste No En Fórmula 1 Te reventé sin querer Yo que te quería tanto Yo que te quería tanto Tuve que frenar a cero prácticamente para esquivarlo a... No, si me lo tenés que p*** Ah, sos un solete Piedad yo no pío Yo no pío piedad nadie ¿Y por qué ustedes se quejan cuando en GTA yo los cago a tiro? No, una cosa es cagar a tiro y otra es chocar en carreras Después de hacer en GTA yo los voy a cagar a tiro Que no le quede en duda Me la di con una auto Me la di con una auto La concha la lora, boludo Auto de miércoles Te juro que le tenía una bomba pero tengo que ir a buscar a Pablo, boludo Bueno, ya lo estás haciendo por mi Gracias Pablo ¿Por qué? Porque como que te vi que te chocaste con una pared O te viste un lagazo mal, boludo Te vi chocando con una pared Y de repente estabas adelante de vuelta, boludo Alto la que se agarro, boludo Se me diré que tal pena de saber que me ando tan bien, boludo MA Por favor, boludo Ya sabes tanto No seas tan detallista con esas cosas Por favor, boludo Si, 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 si porque queda en el video, boludo Uy, si esta grabando Si Si te dijera que no estarías contento Porque yo no es que no tenia ganas Sino que no tenia pensado hacer carreras Pero si, estoy grabando Fuera la portazo Tacedito, cedito Le pone donde dice pene, le pone Sin cortes Uncensured esta carrera papá No, viste la palabra Uncensured Sin censura papá La cantidad de auto que hay en el camino No sé, chongo Acá me voy a pegar una piña en algun momento Por eso esta habilitado el tránsito, amigo ¿Cómo es a fe? Es como me paso, boludo Y te digo que es a fe, eh, porque casi... No, que chisteado, casi me la doy con un auto, boludo, por pasarte Nooo Me chocaste vos, que me la mamé Y no me lleve puesto algo de pedo, boludo Y 70 vueltas en el aire, boludo Y a mi no me ayudó porque Pablanga se alejo de mi, boludo Me gusta esta carrera, eh Esta buena, eh Es del estilo Es de su estilo No hay rampas, no hay nada de eso Igual la rampa también viene subo Para Fabián Piana no A Fabián le va la carrera a Lisa Lisa sería que no tiene saltos Todo acelerar, frenar, acelerar Nada de saltar Te apoya en todo De alguna manera Siento que puedo ver a Pablanga de nuevo de repente, ¿no? Lo perdí un poco Se me escapaste en la chile Deja de tirármela, GTA La re pucha que se parió Te puedo ver, Pablanga Ven aquí, hijo No El regreso del padre No Tremendo camión Uy, camión Tractor, mira La gana, la gana, la gana, la gana Mira como te zafaste Como zafaste porque era el final, eh No, no, con esta gente yo no quiero Disculparme Qué ortiga, qué ortiga este pibe, boludo No, es zafada esta misión Encima tajito de cuchillo y onda Dame todo o medio Uy Uy, mirá que es eso, boludo Ficamos donde están Le puse como lo disfruté hijo de puta Vas a ver el video Suricam No, no, no Eso es bastante interesante Esto me suena que es rebranza No me un gochillo amigo, no me podés matar Un gochillo de la mano No me podés matar hijo de puta ¡Vente boludo! Están flotando No, olvidate ¡A mamá! Toma ¿Se mató? ¿Por qué mataste el cuerpo, Kalamadro? No sea forro ay justito llegaba vamos calamar en vos confio vamos calamar no las mierdas es justo en el aire es como que mamá nos están cacoteando el rancho yo también caro en el aire si, está mostrando dos de los elegidos uno más del montón es muy duro jajajajajajaj si fuera todo fácil sería volvido si fuera todo fácil sería volvido ahhh . bien aquí se viene a la puta madre el honor era mío jajajajajajajajajaj te los dejé a los niveles y no los pudiste matar en la nueve tiene que tomar de la mañana Abuelo, ¿por qué estabas azul? Otra vez te vino Pero cada concha de tu hermana máxima te da alguien Voy a vos, Kevin, a vos Dos Vámonos, dos Uno, dos Allá, tres Sí Oh, ya me hagas Arrastró el cuerpo ahí Nah, es imposible ¿Dónde crees que te ven? ¿Nona? 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 El perro Me habla del perro y ya estoy halcón ужFF HA Jejeje Coью Correlo εκ Cuidado ¡Suscríbete!